Poder presentarle al país y a todos ustedes lo que es este nacimiento, la Escuela de Formación de la Superintendencia de Seguros, que hace su apertura y su nacimiento en una motivación expresa con la intención de nosotros producir los cambios que necesita el país en todas sus instituciones. Una institución no puede cambiar si está colocada o retraída en el ostracismo, si está detenida en el tiempo. Y eso es lo que encontramos en la Superintendencia de Seguros. Nadie puede tampoco fiscalizar lo que no conoce. Nadie puede tampoco regular lo que no ha tenido la iniciativa de producir las herramientas necesarias para que esto pase. A nosotros nos sorprendió de alguna manera que en el sector seguro, en una mesa de diálogo que abrimos a la llegada nuestra de la Superintendencia de Seguros, encontramos en varias de las verbalizaciones de los que dirigen el sector, de los que integran el sector, una palabra que me llegó al corazón. Nosotros nos autorregulamos por 16 años, dijeron ellos. O sea, no había regulación efectiva. También escuché que dijeron que en 16 años no fuimos escuchados. O muy pocas veces, quizá en algunos casos, escuchados. Y algunos de algunas escuchados y escuchadas. Pero nosotros inmediatamente iniciamos esta gran responsabilidad. Abrimos esta vía de comunicación y unívoca, de tal forma que nos interesamos por qué sentía el sector. Cuáles eran los problemas fundamentales que tenía. Y todo esto, en el entendido del señor Presidente de la República, le interesa el desarrollo sostenido del sector seguro en la República Dominicana, por entender que forma parte de una de las instituciones que más aporta al fiscal de la República Dominicana. Es decir, el desarrollo económico sostenido de esta institución le hace bien al gobierno, además de que las áreas que se desempeñan son previsorias para los términos de catástrofe y las necesidades peritorias que se puedan producir en un país como este, que es un país vulnerable en los términos de lo que es nuestro propio clima. Y también nosotros que estamos enclavados en fallas tectónicas que en cualquier momento, quiera Dios que no pase, pero puede producir un movimiento telúrico, un huracán, puede producir también un terremoto. Y nosotros con un sector asegurador que nos dé garantías, que junto con las fortalezas que deben presentar los reaseguradores, pues pueden dar respuesta en momentos como eso. Entonces, para nosotros fue de gran importancia escuchar el sector. Y le pedimos un análisis FODA. Fortalezas, debilidades y oportunidades del sector seguro, no solo de la superintendencia de seguros. Y con esto también, adecuándonos a los nuevos tiempos, entendimos otra inquietud que tiene el señor presidente de la República con relación a la modificación a la ley de seguros, 146-Cerdón. Y hicimos también la encomienda de que nos den sus opiniones por escrito para los fines de que sepan que nosotros queremos compartir las modificaciones que podrán regular mejor el sector y que además producirán las garantías de desarrollo del mismo. Siempre tomando en cuenta una palabra fundamental del señor presidente de la República Luis Abinader, la humanización del sector seguro en la República Dominicana. Nosotros en el marco de los 100 días, además de todo esto, que encontramos una superintendencia de seguro en los términos de lo que es la utilización de la información y la tecnología, los números nos dan en rojo. Pero a partir de este momento, ya en las nuevas evaluaciones, vamos a ver, vamos a encontrar, a partir también de las, los acuerdos que hemos hecho con la OTIC, que es la oficina de tecnología del gobierno, y también con el ITLAS, Instituto Tecnológico de las Américas, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con el equipo de tecnología que tenemos, que ha dado a traste con varios avances y uno de ellos es, por ejemplo, la digitalización de los exámenes en la superintendencia de seguro que se hacían anteriormente a lápiz y papel y que además las preguntas y las respuestas ya era el uso de todo el público, ahora tendremos unos exámenes aleatorios y además eso se lo voy a guardar para otro encuentro que vamos a tener al presentar esta parte, pero es importante que sepan que en este desarrollo de los 100 días, nosotros también nos hemos preocupado, no solamente por la formación de nuestros técnicos y técnicas de sector seguro en todos los sentidos, tanto sector asegurador como superintendencia de seguro, por entender aquello de que no se puede cambiar si no cambiamos también nuestro concepto, si no cambiamos también lo que son nuestras competencias para producir esto que es el compromiso de cada uno de nosotros. En los próximos días también nosotros estaremos invitándolo a todos ustedes para inaugurar la unidad que vamos a instalar también en este local y es la unidad de asistencia y protección al usuario del sector seguro, cosa que es muy importante y que aportará a ese aspecto de sensibilización. Yo quiero decirles a ustedes que en esta oportunidad, fíjense aquí lo que es nuestro logo de la Escuela de Formación de la Superintendencia de seguro, el logo de la Escuela de Seguros, el logo de Esposis, el tag está lindo. Bueno, le ponemos el corazón a cada cosa, pero también tenemos la virtud de poder socializar lo que son las decisiones que tomamos. Nos tenemos y contamos con un cuerpo de educadores, de facilitadores también de la propia superintendencia de seguros, personas que tienen competencias, competencias grandiosas y que han estado dando cursos permanentes aquí desde el Departamento de Capacitación, dirigido magistralmente por el profesor Joel de la Cruz, para que pedimos un fuerte aplauso. Y que aparte de eso ya ahora, a partir de ahora también daremos diplomados que van a estar debidamente patentizados, aquí tenemos el profesor Rafael Santo, que será parte también de esa alianza estratégica con el Infotep, para nosotros también a través de esa parte pues aumentar las competencias con los maestros también titulados de Infotep. Nosotros tenemos aquí al abogado, el profesor de la Universidad Unive, el señor Langa, quien va a ser el coordinador docente de la Escuela de Formación de Seguro. Tenemos también aquí otros maestros muy importantes y que nosotros hemos entendido que los cambios se producen con los avances que damos de manera mancomunada, pero también con la asimilación de las facilidades que le entregamos a nuestro técnico de capacitación y esto es una parte importantísima para todos y todas nosotros. Nosotros tenemos también aquí dentro de nuestros invitados al señor Miguel Ortega, director de Radio Televisión Educativa, que también vamos a tener como aliados estratégicos para los fines de poder hacer crecer en términos publicitarios el sector seguro de la República Dominicana, para quien pedimos un fuerte aplauso.